¡Familia de Rino, Nevada! Te saluda y bendice desde Las Vegas tu amiga Olga Briskin. El Ministerio, el Cordero de Dios y los pastores Juan y Silvia Pérez te invitamos a que celebres con nosotros nuestro gran aniversario el sábado 2 y el domingo 3 de septiembre. Ven y celebra con nosotros 25 años de servir al Señor y de predicar el poderoso Evangelio de Cristo Jesús. Ven con tu familia y escucha la Palabra de Dios y deleítate escuchando hermosas alabanzas al Señor con mi violina de amor de Cristo. Iglesia y el Cordero de Dios, estamos localizados en el 1001 Wheeler Avenue en Rino, Nevada. Ven y celebra con nosotros 25 años de servicio. El sábado 2 de septiembre a las 6 de la tarde y el domingo 3 de septiembre a las 10 de la mañana. Mis amores, si Cristo transformó mi vida, también quiere transformar la tuya. Búscanos en nuestra página corderorino.com o en facebook.com diagonal cordero rino. Para más información llámanos a los teléfonos 775-233-6235 o al 775-338-4385. Entrada gratis. ¡Esperamos! ¡Adiós! ¡Gracias!